Buenas noches, pero sé, a veces no porque de mañana hago I love it, o sea, eh, sí, con eso me pasó ese miedo, cualquier cosa, este, no, no, ahí voy a decir una idea mía, normalmente, este, en un momento sí, todos los tipos, creo que hacen cosas, a mí me me vienen las canciones, tipo, como a la mujer le vienen estas cosas, así, en el ciclo de como de un año, entonces, me viene con la canción y después, me agarra como el vacío, esta vez quizás, por la experiencia, de saber de qué es el que solamente refleja, uno puede decir, bueno, pero no sé para más y no pasa nada, pero de todas maneras, sí me practico este y otros videos más, de mi colección personal de VHS, vamos a ver, vamos a ver, vamos a estar mostrando en el Bataclazo, Avenida Corrientes y Medrano, este domingo 20 de octubre, en el mes García, 20 de octubre, mes García, a las 20 horas, vamos a estar presentando el libro, Pequeñas Anécdotas sobre Clicks Modernos, junto a Ada Moreno, vamos a estar bailando, vamos a estar divirtiéndonos y viendo muchos videos que seguramente nunca viste sobre Charlie.